Un militante de la Colombia Humana asegura que el único líder del movimiento político es Gustavo Petro y no Lenín Fernández Tobar, uno de los dirigentes de un hogar de paso investigado por presuntamente abusar sexualmente de una menor de 16 años que estaba a cargo de la entidad. Según el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional en su fallo de tutela a favor de la Colombia Humana, la única persona en este momento que tiene funciones legales se llama Gustavo Francisco Petro Urrego dentro de la Colombia Humana. Nosotros en este momento estamos en la conformación del movimiento como Colombia Humana y estamos llenando los requisitos del que sigue la ley, o sea que tenemos que hacer unas asambleas oficiales en los municipios, en los diferentes departamentos y hacer posteriormente una asamblea nacional para escoger nuestros directivos y todo el funcionamiento que esto requiere. Hasta el momento no hay nada oficialmente, por lo tanto pues no hay directivos en la Colombia Humana, sino Gustavo Francisco Petro Urrego, lo demás somos simples militantes, como cualquiera otro de los 8 millones y pico de votos que obtuvimos en el año 2018 en la surna, en la campaña presidencial. De pronto esta situación donde se asegura que es un líder, empaña un poco pues la imagen del movimiento, ¿qué piensa usted? Bueno, primero que todo la Colombia Humana no tiene ninguna fundación, esto es un negocio entre particulares, una fundación que se logró hacer en el año 2004, si no estoy mal, en una gobernación que ya todos sabemos qué gobernación era, lleva más de 14 años haciendo contratos con el Estado a nivel de bienestar, gobernación y alcaldía en convenios en forma continua, lo cual nos indica nosotros sabiendo cómo la contratación estatal en este país, que nosotros no tenemos nada que ver, nosotros no tenemos ni un edil, no tenemos concejal, no tenemos alcalde, no tenemos gobernador, entonces es mal podríamos decir que es una fundación nacida de la Colombia Humana o de los mismos militantes. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos quiénes han estado en los cargos públicos desde esa época, incluso nosotros debemos recordarnos que hay una responsabilidad de bienestar familiar y sabemos también que en esa época un director de bienestar familiar está huyendo, él y su señora esposa por parapolítica, entonces pues mal podríamos decir nosotros que somos parte de algo que no tenemos nada que ver, es un asunto personal.